Y el Consejo Deliberante de la Capital de la Provincia de Corrientes ha determinado en las últimas horas que el techo para la tarifa inicial de los remises en la capital correntina sea de 2 litros como máximo. Damos el transporte privado de pasajeros de remises, taxis y aplicaciones en dos cuestiones. Una, aumentamos un año más la antigüedad permitida de los vehículos, que es de 12 según la ordenanza y durante un año podrá ser de 13 años en torno a la crisis económica que hay. Y la otra cuestión que también fue solicitada en forma mancomunada por agencieros y por remiseros es permitir un nuevo techo de la tarifa de la bajada de bandera, que antes era de 1 litro de nafta, ahora pasa a ser de 2 litros de nafta de la de mayor valor dentro de la ciudad. Bueno, esto va a permitir un mejor margen de competencia entre las distintas agencias. ¿Esto también rige para las aplicaciones? Esto rige para remiseros y taxistas. ¿Las aplicaciones cómo se rigen con respecto a los precios? Bueno, nosotros este año aprobamos, te digo, unificamos las ordenanzas, había muchas ordenanzas, había dos o tres ordenanzas sobre remises, tres o cuatro sobre taxi y ninguna sobre las aplicaciones. Unificamos una sola y básicamente son los mismos requisitos que para remiseros y taxis, a excepción hecha de la base física, que en este caso será una base virtual. Con el tema de la cuestión de la antigüedad de los vehículos, ¿eso cómo se ha planificado? Bueno, hasta ahora tenemos la ordenanza que exige una antigüedad de 12 años. Acuérdense que en la vieja legislación era de 10 años, por pedido de remiseros y agencieros se permitió dos años más de antigüedad. Y también ahora, por pedido de la crisis económica, aumentamos un año más. Es decir, durante un año más vamos a permitir una antigüedad máxima de 13 años de los vehículos. Gracias.